¿Presenta usted lesiones en su boca y mantiene una vida sexual desenfrenada? Cuidado, porque las infecciones de transmisión sexual pueden manifestarse no solo en sus genitales, sino también en su boca. El problema de las enfermedades de transmisión sexual se ha agravado enormemente, y de hecho aparecen en el contexto de la escena mundial como enfermedades reemergentes, porque la gente ha entendido muy bien la necesidad de la protección genital para el contacto sexual, pero no así para el contacto oro-genital. Bajo esa premisa, entonces, la boca se ha convertido en un vector importantísimo para el desarrollo de enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el virus del papilón humano, con consecuencias insospechadas. De acuerdo con los expertos, en la población universitaria se ha incrementado la población con este tipo de lesiones bucales. Por esta razón, la Oficina de Bienestar y Salud y profesionales del área de la medicina y la odontología se han unido para crear espacios en el cual se eduque en torno a este tema. Para nosotros fue sumamente importante el poder realizar este tipo de charlas debido al aumento de lesiones orales que hemos encontrado durante la consulta que se le hace a los estudiantes en la Oficina de Bienestar y Salud. Decidimos hacer como este tipo de jornadas para darle a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando, qué le puede afectar o qué debe conocer, no solamente a nivel físico o a nivel corporal, sino a nivel oral. Lo lamentable es que en Costa Rica no se llevan registros de este tipo de padecimientos a nivel bucal y de acuerdo con el doctor Castro, hace falta más educación para la población.